Bueno, en primer lugar, queremos agradecerle su asistencia y por parte de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento dar las gracias a esta delegación y a Tano Guzmán que se ha empeñado en esta tarea y en la realización de un programa cultural durante el mes de noviembre y diciembre. Este recital de Samuel Serrano y Paco León se nos da en conmemoración del Día Internacional del Flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad declarado por el UNESCO en noviembre de 2010 en su décimo aniversario. Bueno, aclarar de antemano que aunque en la programación aparecía también Juan de Mena, un cantador de Marina del Arcor, por cuestiones burocráticas, vamos a decir, de última hora, pues no ha podido asistir. Así que solamente tendremos ocasión de ver el recital de Samuel Serrano y Paco León. En relación a Samuel Serrano, quiero contar brevemente cómo lo conocí, aunque ya conocía a su padre, a su familia, pero en el año 2006-2007, siendo entonces concejal de Cultura Ramón Gutiérrez Toscano, se realizaron una serie de recitales organizadas por el ayuntamiento de Chipiona en colaboración con la peña flamenca José Mercé, que entonces estábamos realizando un disco llamado Estación Chipiona, Estación Flamenca, que era una recopilación de cantadores que vivían, algunos de los cuales ya han fallecido, y eso fue en 2007. En aquel momento descubrí en Samuel una voz, un sonido muy añejo, en una voz también tan joven. Samuel entonces tenía 12 o 13 años. Estábamos allí en la Peña de la Cruz Lamar, después de un recital de Juan Delgado, de San Roque, y tomando una copa, y de buenas a primeras se produjo un silencio total cuando escuchamos la voz de Samuel, a quien muchos no conocían. Este se produjo un silencio entre el bullicio que reinaba en la Peña de la Cruz Lamar, y solo interrumpido por los oleiros, jaleos de los que allí nos encontrábamos. Era un eco de voz, digámoslo así, poco propia para un muchacho de su edad, una voz rajada, profunda, y sobre todo un quejío y una voz inconfundiblemente gitana, que sonaba sincera, es decir, sin ser impostada o copiada, aunque en ella resonaran sin duda los ecos de los grandes cantadores de la tradición cantaora gitana más cabal y más señera, la de los agujetas, con quien está enfrentado por vía paterna, la de Terremoto, Antonio Núñez el chocolate, Antonio Meirena el perrate, Rancapino, Juan Talega y tantos otros, y como no, también Camarón. No sonaba la voz de Samuel a ninguno en particular, pero su voz, su forma de decir el cante, sintetizaba esa forma de expresarlo por encima de los matices diferenciadores de cada uno de ellos, aunque quizás él no fuera todavía totalmente consciente de esto. Nuestro querido compañero Ramón Flores, que en paz descanse, y que en el día en que nuestra peña flamenca le rindió homenaje, nos hizo llorar cantando por solear a los que allí estábamos, vino a decir aquel día, más o menos, aquí hay madera de buen cantaor y el tiempo le dará su sitio. No dábamos crédito a que a tan corta edad ya estuviera asimilando esa amalgama de voces de sonido, que al pasarlo por su garganta las hacía propias, con unos rasgos y una peculiaridad inconfundible, como el tiempo transcurrido desde entonces hasta hoy, se han cargado de demostrar y confirmar. Así es, amigos y amigas, la voz de Samuel Serrano es absolutamente inconfundible, porque tiene sello propio. Donde quiera que alguien escuche esa voz, sin ver a Samuel, sea en un disco, sea en la radio o cualquier otro medio, esa forma de interpretar el cante hondo, nadie podrá negar que suena única, personal y sin plagio alguno. Es su voz, la de nadie más, la voz, el sentimiento y la sensibilidad de un gran cantador como es Samuel Serrano. Desde entonces hasta hoy, Samuel sigue recorriendo un camino plagado de éxito y reconocimiento en el mundo del flamenco, éxito y reconocimiento de seguro, que de seguro se incrementarán principalmente por su dedicación, su entrega, su tremenda afición y por su afán de conocimiento y su convicción de que en este amplísimo ámbito del flamenco la conformidad y la dejadez no son buenos aliados, sino que por el contrario, el estudio, la investigación constante y tener un espíritu abierto al continuo aprendizaje y perfeccionamiento de los diversos estilos y las diferentes escuelas de los grandes maestros del cante son la base más sólida para seguir labrándose ahora y en el futuro un lugar importante en la historia del flamenco. Y efectivamente, después de darse a conocer en Peña Flamenca y haber participado en varios festivales de la geografía andaluza, cuando solamente, que por cierto, cuando tenía 15 años asistía a una actuación suya en uno de los ya inexistentes encuentros en claves de sol que se celebraban en el Cerro Jaranilla de Trebujena organizado bajo la dirección del guitarrista jerezano Gerardo Núñez donde actuó junto a Jesús Mendy y otros grandes artistas después de todo esto, digo, después de esas actuaciones en público y de obtener el reconocimiento de los buenos aficionados y conocedores del flamenco pasa por los platós de Canal Sur y Radio Nacional de España y por muchos escenarios flamencos de prestigio de distintas ciudades como en Madrid, en la Sala García Lorca de la Fundación Casa Pata uno de los templos contemporáneos del flamenco o en el ciclo ahí en renta 2017 de cuya actuación dijo la revista flamenca que dejó sin palabras a los asistentes con la peculiaridad de su voz o en Zamora, tan castellana, pero poseedora de una de las peñas de más culto entre los flamencos y así de pueblo en pueblo de estudiante ciudad plasmando su buen hacer, su buen cantar siguió Samuel, su derrotero sin olvidar y sin dejar atrás el recital que hace unos años pudimos asistir aquí en Chipiona, en la Plaza de Andalucía de la mano del que podemos decir su padrino artístico Paco Cepero un hito trascendental en su carrera artística fue la grabación de su primer disco, Dos Caminos producido por Paco Cepero y con presentación de Manuel Martín Martín Premio Nacional de Flamencología y otro hito aún más importante si cabe por la repercusión internacional que conlleva fue haberse denominado Premio Grammy Latino 2018 por ese disco considerado como el mejor álbum de música flamenca galardón que ha proyectado su figura más allá de nuestra frontera desde ese premio y ese reconocimiento internacional Samuel no ha dejado de prodigarse cada vez más por toda la generación nacional de hecho, me acaba de decir que para 2021 saldrá un disco nuevo suyo con la guitarra de Paco León y autoproducción propia la crítica flamenca conviene en destacar especialmente su manera de interpretar los cantes por Sigrilla Martinete y Toná, Soleá, Fandango tangos y bulería así como por Malagueña y Taranta pero Samuel aborda con igual gusto otros muchos cantes hoy para todos nosotros y como homenaje al ya mencionado Diente Nacional del Flamenco estoy seguro de que el Samuel Serrano no nos defraudará a todos los asistentes que nos hemos atrevido a estar aquí a pesar del momento especial y crítico por el que estamos pasando y que ojalá superemos más pronto que tarde y quede atrás como un mal sueño Samuel viene acompañado de la guitarra de Paco León me gusta siempre muchas veces los recitales se habla del cantaor y casi nunca se dice nada del guitarrista y en consideración a que tanto mérito tiene un cantaor como un guitarrista me voy a permitir hacerle una breve sembranza viene acompañado por Paco León Francisco León Gallardo 28 años de edad y nacido en el puerto de Santa María que se inicia la guitarra flamenca a los 9 años con el maestro Antonio Villar más tarde ingresa a la Academia de Jesús Luis Balao maestro de tantos guitarristas entre sus premios y galardones cantadores perdón entre sus premios y galardones contamos con el segundo premio del tercer concurso internacional Niño Ricardo de Murcia segundo premio del vigésimo tercer centenar certamen internacional de guitarra flamenca Peña Los Cernícaros entregado por Manolo Sanluca vencedor en el primer certamen de jóvenes flamencos organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud y la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco participa en la décimo sexta Bienal de Flamenco de 2010 y en el Festival Eutopía de Córdoba continuó su formación en el Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatorro de Gerard de la Frontera y formó parte de la compañía de Paco Cepero como segundo de guitarra compartiendo escenarios con Joaquín Grilo José Mercé, La Macanita y otras figuras del flamenco becado por Manolo Sanluca para realizar el curso Naturaleza y Forma de la Guitarra Flamenca en el Festival de la Guitarra de Córdoba ha acompañado a la guitarra cantadores como Alonso Núñez Rencamino Chico Capullo de Jerez Antonio Reyes Pedro El Granaino así como Samuel Serrano y a otros y tenemos que decir que se entienden perfectamente en esa conjunción necesaria que hay entre el cantador y el guitarrista y creo que nos van a dar una demostración clara en el día de hoy por último como socio de la Peña Flamenca José Mercé de Chipiona no quiero dejar de pasar la ocasión para destacar la labor que esta Peña Cultural Flamenca José Mercé está haciendo de la promoción y difusión del flamenco en nuestra ciudad de hecho en estos días de noviembre hace nada más y nada menos que 35 años de su fundación y que sigue demostrando su compromiso con el flamenco en su promoción y difusión demostrando y celebrando anualmente un promedio de unas 20 actuaciones y que este verano a pesar de las circunstancias ha sido capaz de organizar su décimo concurso de fandango y varias actuaciones más queremos desde esta Peña hacer un llamamiento especialmente a los jóvenes a que se acerquen a nuestra Peña y sean en un futuro quienes puedan seguir dirigiéndola y no pueda correr el riesgo de desaparecer nunca cuando desaparezcamos aquellos que estamos y que tenemos ya una cierta edad también hacemos un llamamiento al Ayuntamiento de Chipiona y a la Junta de Andalucía a que dado este nuevo resurgir del flamenco en Chipiona considere la posibilidad de poder facilitar a la Peña un lugar mucho más adecuado y mucho más idóneo que el que tenemos y que nos liberaría también de unos gastos que a veces nos cuesta superar y por otra parte me voy a permitir una sugerencia tal vez vaya siendo hora de que con el apoyo de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Chipiona podamos editar un nuevo CD un nuevo disco que podríamos denominar Chipiona Estación Flamenca Volumen 2 y que recogiera los nuevos valores del cante a ver cuando Isaac Serrano nos deja grabar alguna vez una volvía por soleada de la que entiendo que es un maestro desde aquí mi consideración y otros más cantadores que estén y que viven en el pueblo y también de la guitarra nuevos valores aparte de Juan Gómez por supuesto de Manolo Cepa de Antonio González de Robert de Rama y a ver si llegamos a tiempo para que algunos jóvenes de la escuela de Juan puedan también poder grabar algún detalle y por supuesto en el baile a quien también tenemos reconocimiento hacia Valencia Reyes a Aurora y Caravaggio a Ana Galán y en fin lanzo esta propuesta para que se estudie su posible viabilidad esperamos o esperemos que siga pasando por Chipiona por muchos años si no el tren de la Renfe si el tren del Flamenco por esta estación flamenca de Chipiona con ustedes Samuel Serrano y Paco Leo y Paco Leo Bendita el agua Bendita el agua que trae los ríos bendito el aire de la mañana y mi destino bendita luna que nos alumbra las largas noches en los caminos sabía en la vida sagrado el fuego que nos calienta esto es el nombre de todo el pueblo de Chipiona muchísima gente me han dicho que le han cantado la idea ellos lo han hecho ellos y otras más que no están aquí ¿y quiénes son? son chavales de la parroquia de la parroquia de la OV que se sienten agradecidos por muchas veces que la policía la ha recibido sanitario protección civil los aferró que por sus relaciones con sus ofrendas y estamos agradecidos muchas veces no sabemos cómo decirlo puesto una gota de arena en medio de una playa porque detrás de los jóvenes católicos hay también muchos más jóvenes y muchas más personas agradecidas detrás de esta pancarta hay mucho agradecimiento de verdad ¿y habrá más pancartas? habrá más pancartas ¿por qué no? siempre que la hagan ellos yo les ayudo ellos son las que hacen todo yo pongo la carta y la pintura muy bien es bonita esta iniciativa y además que además del agradecimiento sigamos comportándonos y que los jóvenes sean un ejemplo ¿verdad Rocío? sí, sí ya el alcalde me ha dado autorización para hacerlo con ellos porque ellos son la mayoría menores sí y queremos darle la gracia también a los políticos que colaboran que todos no son hay de todo es la viña del señor es la viña del señor nunca mejor dicho bueno ¿y estos jóvenes algunos ¿quiénes son los que han pintado? Nazaret Pedro Nazaret muy bien ¿y los techos quién lo hace? los techos entre todos los vamos a poner católicos no, vamos a poner guardia civil los vamos a poner entre todos porque una de ellas quería ser guardia civil y está la guardia civil son muchos ¿verdad? son muchos el otro día tuve yo de guardia y hicieron la policía una labor importante y me salió del alma y me sentía que había que agradecerle a la policía muy bien muy bien y a la policía nacional y a la policía nacional nadie nadie lo sabe lo que siento por dentro nadie lo sabe lo que siento por dentro me corren por las peinas mil emociones sentirme libre que es lo que yo quiero cantarle al alma y es lo que siento ya no voy a enamorarme pongo la mano en el fuego que tengo la fe perdida y me ahogan los recuerdos ya no voy a enamorarme pongo la mano en el fuego que tengo la fe perdida y me ahogan los recuerdos y tú y tú y tú Me encendió mi pecho una llama Pa' calentar mi corazo Oh, 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 frío Cuando yo quise beber de tu miel Entonces dijiste que tenías marido Y tú dijiste que tenías marido Te resististe de hacer fecao Oh, 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 oh Cuando yo enciende mi pecho una llama Malajita que volvió Cuando tú quieres me he tomado, cuando no me he visto, soy una cometa pendiente de un kilo, y tú eres el aire, marca mi camino. Cuando tú quieres me he tomado, cuando no me he visto, soy una cometa pendiente de un kilo, y tú eres el aire, marca mi camino. ¡Gracias! 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 ¡Ale! ¡Gracias! 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 Pa' escuchar cante del bueno Siempre me voy pa' el Siempre me voy pa' el Pa' escuchar cante del bueno Siempre me voy pa' el Te entro como los fuentes Lo siento sobre mi piel Lo siento sobre mi piel Mis queridos que te hechizan Cuando te canta Manuel Manuel poneo y el torta Y la patrera también En rincón de la gloria De alegría están llorando De alegría están llorando Día de camaria va Y mora y tronco canto Un gran torero con arte También ha nació Jerez También ha nació Jerez Un gran torero con arte También ha nació Jerez Tiene brujo en su capote Y se llama Rafael Y se llama Rafael Y se llama Rafael Tiene brujo en su capote Y se llama Rafael Soto Moreno es mi pobre Y arcángel me lo que haré En un rincón de la gloria De alegría están llorando De alegría están llorando Y tan yo vegetiana Por rotuña y canales Por rotuña y canales ¡Ale! De las escuelas de seda Arte y empate穴 Arte y empate穴 De las escuelas de seda Arte y empate穴 A caballo señorío, duende y pellizco también, duende y pellizco también, patriarca de una hazaña, ole Álvaro Dópez, patriarca de una hazaña, ole Álvaro Dópez. En rincón de la gloria, con que torería tentando, con que torería tentando, Juan Bermont de Manolaita y Don Álvaro Dópez. Gracias. 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 Gracias.